Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados alista en debate sobre energéticos. Juan Carlos Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Fíjate, Eduardo, que acá, ante la inminente salida del titular de la Comisión Federal de Electricidad, que se va a registrar como candidato único a la presidencia nacional del PRI, bueno, pues ya hay serios señalamientos de todo lo que lo hizo y que va a dejar pendiente a su partida. Entre ellos, Eduardo, destaca el tema de que ya se retrasó mucho la instalación de la producción de energía eléctrica a partir de los bolinos de viento que se pretendían instalar allá en Oaxaca. Recordarán que el tema está parado por todos los amparos que los exigiatarios han puesto sobre la mesa y la Comisión Federal de Electricidad no ha sido capaz de solventarlo. Entonces ha sido el principal señalamiento de los diputados ante la partida inminente del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y al parecer también el problema que traen con la compra de las turbinas, ¿no?, que ya las habían pagado y simplemente el proveedor no tenía la representación oficial y parece que se hizo ojo de hormiga. Tendrán que pagar doble esas turbinas. Sí, y aquí el detalle es que no solo deja de que se pague el doble, Eduardo, sino que ya se estima que llevan cuatro años de retraso la instalación de estos parques eólicos y la realidad es que el tiempo ya se los comió y la población sigue amparándose, engañada por pseudo líderes, impidiendo que la producción de energía limpia se lleve a cabo en nuestro país. Y esto evidentemente va a complicar los acuerdos comprometidos por el presidente de la República en la pasada COP 21 de París. Bueno, y sin embargo, mientras tanto, ya circulan las invitaciones para la toma de protesta de Enrique Ochoa Reza como dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Así es, Eduardo, pues ya lo quieren presentar con bombo y platillo. Veremos si no deja a su partido tirado como dejó a la Comisión Federal de Electricidad. Y no le cuesta esto la pérdida de otras gobernaturas en los próximos procesos electorales en tricolor. Sin lugar a dudas, los ciudadanos le están cobrando cara la parte política al partido en el poder. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde Cámara de Diputados. Vámonos a un corte.